Por el Día Internacional de la Biodiversidad, la Red de Mujeres Indígenas sobre Biodiversidad desea mandar un saludo. Para nosotras, las mujeres indígenas, es importante seguir trabajando el plan global que se ha adoptado y sus 23 metas. Para los pueblos indígenas es de suma importancia que se implemente, que se aplique y se promueva este plan tan clave, tan importante para poder seguir conservando, protegiendo la gran biodiversidad que existe en nuestros territorios. Por eso, las actividades, las iniciativas que se vayan a desarrollar tienen que ser en armonía con la naturaleza, porque si no, caeremos en la explotación de estos recursos tan importantes de la gran biodiversidad. Por eso, exhorto a todos los hermanos y hermanas, a las instituciones, a los estados, para que en conjunto podamos seguir creando y desarrollando acciones para seguir justamente protegiendo, conservando esta gran biodiversidad. La Madre Tierra. Gracias.